Aena Jurka, conductora de televisión hondureña y presentadora del programa de deportes titulares de Telemundo, le llovieron críticas de usuarios de Twitter por su anuncio del show de Medio Tiempo del Super Bowl 2020, en donde llamó a Shakira, la esposa de Piqué. En su tweet, en el que compartió el cartel oficial del show, la presentadora escribió, Jailo y la esposa de Piqué, Shakira, para el Halftime Show del Super Bowl. Yo amo a Jailo. ¿Qué les parece? Sin embargo, los internautas no contestaron cómo se sentían con el anuncio, sino que criticaron a la presentadora, pues afirmaron que Shakira tiene muchos más méritos para ser reconocida que el simple hecho de estar casada con el futbolista. Imagínate haber ganado seis Grammys, haber participado en tres mundiales seguidos, tener hartas fundaciones donde se privilegian a niños de escasos recursos, hablar cinco idiomas y ser embajadora del UNICEF, para que primeramente te llamen, la esposa de Piqué, escribió una usuaria. Jurka intentó justificarse explicando que, Shakira ha dicho que Piqué es el amor de su vida, padre de sus hijos y lo más preciado de su vida, y aseguró que su comentario no fue con mala intención. Sin embargo, los internautas insistieron en que de todas maneras, existían mejores razones por las cuales reconocer a la cantante colombiana. La fecha del Super Bowl 2020 coincidirá con el cumpleaños 43 de Shakira, quien nunca se ha presentado en esta competencia deportiva, pero ya tiene experiencia en otras, como en los mundiales de fútbol de Alemania 2006 y Brasil 2014. ¡Gracias!